Chavas, pónganse abusadas, porque llegó la banda dinamita con tu ritmo en de hablar. Yo a ti te comparo con una antena parabólica, con una antena parabólica, bólica, 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 bólica. Que se le meten las señales, por toditos los canales, por toditos los canales, 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 canales. A ti te gusta la política, y todo lo que está de moda, a ti te gusta la moda, la política, la moda, la moda, la moda. A ti te gusta lo excitante, y todo lo exuberante, a ti te gusta la rumba, la conga, la rumba, la rumba y el jazz. La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la onda del canal 3. ¡Aguá! Y esto es una banda dinamita. Yo a ti te comparo con una antena parabólica, con una antena parabólica, bólica, 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 bólica. Que se le meten las señales, por toditos los canales, por toditos los canales, 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 canales. La Parabólican, la Parabólican, la Parabólican Así te quiero mami, abierta como el paraguas Ponte a practicar el drama del amor, el drama del amor Debes de bailar la cumbia salsa y rock, la cumbia salsa y rock Ponte a practicar el drama del amor, el drama del amor Debes de bailar la cumbia salsa y rock, la cumbia salsa y rock Y también debes de bailar la Parabólican Con la banda de la vida, mira, ahí, eh La Parabólican, la Parabólican, la Parabólican La Parabólican, la Parabólican, la Parabólican La Parabólican, la Parabólican, la Parabólican ¡Oh, chamaca! ¿Cómo baila bien usted el Parabólico? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!